Vamos a ver nuestro primer hermano en Éxodo capítulo 20 y leemos por favor el versículo 17. Dice la palabra del Señor, Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su plasmo, ni cosa alguna de tu prójimo. Este versículo, hermanos, lo podemos definir como un pecado de codicia. Básicamente, el texto nos habla de eso, de la codicia. Y podemos definir la codicia como un deseo o apetito excesivo de bienes o riquezas. Por lo tanto, nuestra palabra implica desear algo con intensidad. Y puede ser impulsada de una manera positiva o negativa, en el sentido de que podemos desear cosas lícitas, pero también, a su vez, desear cosas ilícitas. Les quiero recordar, hermanos, que los diez notamientos enseñan, o son en la práctica, un resumen de los más seiscientos mandamientos que contienen la ley del Antiguo Testamento. Algunos hablan aproximadamente de unos seiscientos tres mandamientos. En sí, eso es un contendio o un resumen de la ley moral de Dios, de esos seiscientos y punta mandamientos. Y luego vemos que los primeros cuatro mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios. Y los seis siguientes nos hablan de nuestra relación con nuestros semejantes, en este caso, nosotros o nuestro propio. El mandamiento número diez, entonces, está ubicado en ese contexto, en pura relación con nuestro propio. Por lo tanto, es bueno también recordar esta mañana, hermanos, que los mandamientos de la ley moral de Dios resumen su voluntad, su santidad, su justicia, pero por encima de todas las cosas, ellos resumen su amor y son dados tanto para los creyentes como para los no creyentes. El tercero mandamiento, el que nos corresponde el día de esta mañana, complementa al séptimo, es decir, lo cometerás adulterio, y al octavo mandamiento, el no ocultarás, y vemos cómo este décimo mandamiento toca en cierto sentido todas las raíces de los otros mandamientos. Y vemos que esta prohibición es fundamental para la experiencia humana porque penetra hasta los motivos que están dentro de los actos externos. Quiero llevarlos al primer libro de Samuel, en el capítulo dieciséis, por favor. Vamos a mirar un texto que nos indica lo que acabo de comentar, cómo este mandamiento penetra lo interno de nuestro corazón. En el primer libro de Samuel, en el capítulo dieciséis, por favor, cuando Saúl ha sido desechado y se va a cumplir rey para Israel, el ordeno se se convocan a los hijos de Isaí, dice la escritura de dieciséis y siete, y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. En ese sentido, el décimo mandamiento tiene esa profundidad. El décimo mandamiento está tocando el corazón de nosotros, toca el corazón del hombre. En Hebreos 4.13, vamos a mirar, por favor, Hebreos 4.13, ya pasamos al Nuevo Testamento, vamos a mirar a Dios que enseña la escritura, Hebreos 4.13, dice que el escritor de esta carta lo siguiente, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está diciendo el escritor, que delante de Dios, que delante de sus ojos, todo es visto. Cuando dice que todas las cosas están desnudas, literalmente se indica como andar con la cabeza arriba y por lo tanto, ser visto, en realidad, quienes somos o cómo somos nosotros. En este sentido entonces, hermanos, este décimo mandamiento de la ley de Dios, nos va mostrando un principio en el sentido de que los pensamientos de nuestro corazón están bajo la jurisdicción de Dios. Dios tiene el control de ellos, Dios está en capacidad y tiene el poder para escondreñar nuestros corazones. Por eso dice en Proverbios 4.23, texto muy conocido por todos, que dice ahí el Proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manda la vida. Es importante, hermanos, recordar que dentro del pensamiento judío, la palabra corazón para ellos significaba ese ser interior. es como decir el nuevo que es para ellos, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra corazón se puede traducir feinte y por lo tanto de nuestra mente surgen los malos pensamientos, los homicidios, las formicaciones, los adulterios y es por lo tanto necesario guardar nuestro corazón para que no surjan este tipo de pecados y vemos y vemos como el mandamiento décimo está mostrando el que va en el texto a que escondriñemos que hay en cada corazón. En Mateo 5.28 dice la Escritura, porque Dios dijo que cualquiera que vino a una mujer para deliciarla ya adulteró con él en su corazón. Eso es lo que enseña en ese mandamiento. Ese mandamiento está mostrando y veíamos los jovenos en los judíos y sobre todo en los fariseos que ellos eran especialistas en guardarla y en los judíos, pero ellos estaban quedando en el espíritu de la guerra. Ellos pensaban que por el miedo que hizo de no llegar al acto como tal estaban obedeciendo a Dios, estaban guardando su ley correctamente y por eso el Señor Jesucristo los lleva a que miraran que no se trataba solamente del acto sino que el pensamiento ya los llevaba a ellos a pecar. De eso nos habla este décimo mandamiento de que miremos el espíritu, el contenido de la ley como tal. Pero también es bueno hermanos saber y recordar con la palabra que el apóstol Pablo escribió en los filipenses en el capítulo 2 versículo 13 dice el texto que el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su voluntad. Es decir que el Dios nos ha dado esta herramienta para que nosotros podamos también dar recumplimiento a esta ley. no somos esclavos del pecado hemos sido libertados de él y podemos someter nuestra voluntad por el poder de Cristo en nosotros. Así que amados no hay excusa en este sentido. Quiero empezar a dar unas aplicaciones. Número 1 vemos hermanos que este décimo mandamiento está dando un sentido negativo y nos habla de no codiciar bienes significando por esto que nuestros corazones pueden estar codiciando pueden estar al lado de una manera intensa cosas materiales. Número 2 también el mandamiento en sentido negativo nos expresa la idea o la posibilidad de ser indoladas. Hay una expresa relación también con este mandamiento de redoratria. Número 3 el mandamiento en sentido positivo que nos conduce a poner nuestro corazón en lo espiritual. No en mano el apóstol Pablo escribiendo los colosientes en el capítulo 3 él habla de que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Que miremos al cielo que nuestra mirada será la indicada que pensemos en lo celestial y es interesante que él nos lleva es a que anhelemos a Cristo. Pablo dice pongan la mirada en las cosas de Cristo porque Cristo que es nuestra vida dice Pablo subiendo ahí en el capítulo 3 número 4 la judicia puede existir bajo el pretexto de sufrir necesidades y suele suceder hermanos que confundimos nuestras necesidades reales por lo tanto podemos pecar por prohibición o quizás del carajo de este pecado hay que tener mucho cuidado en este sentido cuando confundimos con las necesidades y caer en este pecado que se llama codicia o amaricia sinónimos número 5 la judicia hermanos nos lleva a cambiar nuestras fluididades por momentos estamos soñando estamos planeando y no es malo planear no es malo proyectar es bíblico es de Dios pero hay que tener cuidado que cuando hay un tesoro digamoslo así en el obtener nuestras prioridades nuestra mente puede tratar un par en lo abundano en lo circular en lo material que dejamos de servir a Dios y no las pasamos sirviendo a otro tipo de cosas si la prioridad es el Señor entonces Mateo siempre te creer no diría más buscar primeramente el reino de Dios es su justicia eso dice Mateo siempre te hay un más hay una prioridad en así que yo desisto en esta mañana a que ordenemos a que cambiemos nuevas prioridades podemos caer en estar soñando despiertos planeando y solamente o simplemente ocupar en cosas de este mundo número 6 el texto nuestro que la judicia se muestra como un deseo de tener y de tener y de tener más y eso es propio del ego eso es propio de nuestra naturaleza caída pero lamentable hermanos es que muchos sacrifican por tener pero muchos han dejado de sacrificar por el señor por honrar al señor sacrifican para obtener muchas cosas pero en la práctica no estamos sacrificando nada para el señor número 7 la codicia en un texto se muestra se presenta a través de un sal y dicen no codices la casa de tu prójimo su mujer su sierva su criada su no fue cosas variadas tolerencias en sí y resulta hermanos que el grupo de la codicia es que estamos a veces mirando a los demás estamos mirando lo que los demás tienen para nosotros tener poder producir esto a veces envidia celos y resulta que la prosperidad de otros es un golpe duro y altero para el orgulloso porque no admite que el otro tenga lo que él no tiene lo que él no posee en lucas 12 un hombre entre la multitud se acerca al señor y le dice que le dijera a su hermano quien le viene a su parte él le habla de la realidad de un guerrero y él reclama violencia y se está citando el antiguo testamento en el libro del cronario el término ahí es que él pretendía que Cristo oficiara como árbitro entre ellos para él tener su parte y el señor le responde que se guardaba de la avaricia porque la vida del hombre no consistía en tener bienes materiales y vemos ahí como Cristo mismo está mostrándonos dándonos una definición de lo que es avaricia avaricia es el deseo intenso de tener pero luego Cristo le refiere una parábola y al final de la parábola hay algo hermoso para nosotros vaya a Lucas capítulo 12 por favor y veremos lo que dice al final esa parábola en Lucas 12 dice el versículo 21 una parábola que es titulada el tengo insensato él empieza a explicar de ese hombre que tiene ya mucho y quiere empasionar en su granero y el del quino dice porque como él en su ignorancia como insensato le dice Cristo ahí enseñando necio estamos subiendo la perdida de tu alma y lo que has previsto de quien será y dale un resultado al Señor y explica así es el que hace para si tesoro y no es rico para con Dios eso es como traduce la persona afirma americana así es el que hace para si tesoro y no trabaja para Dios no trabaja para Dios que es es ese contraste del testo no se trata de lo de realidad se trata de lo de verdad porque el testo nos apunta a ese día que estaremos eternamente y para siempre con él esto aquí es temporal esto aquí es pasajero dice la última aplicación que es la número 8 la judicia hermanos expresa nuestra ingratitud delante de Dios porque cuando usted está conciando usted le está diciendo al Señor que el Señor está contento con lo que él ya da que usted está dispuesto y hermanos el problema es recuerda a mí lo que sucedía con el pueblo de Israel bendecidos más de 40 años murmuraban cuestionaban al Señor porque estaban dominando la manera o las maneras como Dios los había bendecido nosotros somos con esa presidencia olvidados la manera grande gloriosa como el mismo Dios nos está diciendo y nos enfocamos en otras cosas como en este caso codiciar expresando falta de contentamiento con lo con lo que tenemos ahora hermanos cuando estaba trabajando porque eso es trabajar preparando llegó mi corazón una pregunta y ya vi una voluntad la escribí llévenos codiciar quiero confesar que gasté bastante tiempo hermanos tratando de encontrar en las escrituras que es lo que debemos de codiciar quiero llevarlos al libro el cantar de los cantales nos salimos al cantar de los cantales por favor nos ubicamos en el capítulo 5 por favor capítulo 5 y vamos a leer nomás hermanos los versículos 9 al 16 capítulo 5 versículos 9 al 16 dice la santa palabra de Dios que es tu amado más que el ojo amado o la más hermosa de todas las mujeres que es tu amado más que el ojo amado que así los conjuras mi amado es blanco y rubio señalado el panismo su cabeza como moro finísimo sus cabellos frescos negros como el cuervo sus ojos como palomas junto a los arroz de las aguas que se quedan con leche y a la perfección colocados sus tejillas como una tela de especies aromáticas como fragantes flores sus labios como híbridos que despilan un reaframante sus manos como anillos de caro castado de jacinto su cuerpo como pedazo marfín cubierto de zafiros sus piernas como columna de marco fundada sobre vasas de colofino su aspecto como el limano escogido como los cedros su paradón dulcísimo y todo el codiciable tal es mi amado tal es mi amigo o cero de cruzado el libro de cantar de los cantales es como convertido en cierto sentido con respeto a interpretación del libro para algunos es un libro periódico pero yo discrepo de eso no podemos ver el libro de cantar de los cantales como un libro óptico sensual sabiendo que nuestro dios es santo puro el libro de cantar de los cantales en mano debemos de mirarlo de primer modo entender que es una poesía es un cambio breve y cuando miramos de nuestra óptica occidental y de una manera literal entonces se interpreta o interpretaríamos de una manera muy sensual o erótica y muchos lo hacen así pero cuando usted profundiza en el libro y no debe tener su lenguaje poético dulce y amoroso usted va a encontrar ahí a dios y a la vez a cristo y cuando me dije la tarea de profundizar en ese pasaje hermanos yo veo la peste yo veo la peste el texto dice que es que no lo amado y luego se repite la misma pregunta y en la traducción se han pensado que esto es un paralelismo sinónimo la pregunta está probablemente hecha ahí esa pregunta se la hacen a la esposa como dice ahí la versión 60 a la amada se le va haciendo la conseja de Jerusalén que es mi amado que es tu amado más que lo amado es decir le preguntan a ella que es tu amado con respecto a los otros amados que significa tu amado o como eres a tu amado con respecto a los obras del contexto esa es más o menos la pregunta la biblia de la sabía dice que el que has ser amado es tu amado y a partir del versículo 11 ella empieza a responderles y de una manera muy descriptiva detallada gráfica ella expone quien es su amado y empieza a decir versículo 10 mi amado es blanco y rojo señalado el predispinio yo no se hebreo no se nada de esos idiomas pero uno tiene que hacer la tarea bien esa hermanos consulte a los que saben a los que tienen la autoridad para hablar de esto y en el lenguaje hebreo del canto hebreo y la poesía hebrea y diciendo estos términos hablan de la pureza del señor es el ámbito resalta su pureza son artistivos calificativos que en su lenguaje original hablan tanto de hermano hermano como de alma divina y yo veo a Cristo no veo otra cosa se venaba entre diez mil es decir eres objeto de ser fácilmente observado identificado eres como una bandera erguida que resalta entre los demás eres el abanderado y en ese sentido mirado del texto Cristo es nuestra bandera y así sucesivamente vamos viendo como ella lo escribe y habla de su cabeza habla de sus cabellos y es interesante que la versión sesenta no es muy apropiada en su puntuación porque el texto dice su cabeza como cabellos sus cabellos pero debieron evitar la cola y colocar sus cabellos frescos negros como el cuerpo es una diferencia importante nosotros cuando envejecemos encabecemos y quiero resaltar el texto del otro la eternidad del Señor por eso habla de cabellos frescos negros como el del cuerpo y sigue sus ojos que resplandece cerca del arroyo toma la balón sus mejillas sus labios sus manos vaya observando versículo 13 sus mejillas sus labios versículo 14 sus manos su cuerpo versículo 15 sus piernas y versículo 16 a donde quiero llegar a donde quiero que nos entremos su palabra dulcísimo y todo que condiciado todo que condiciado y termina diciendo ella tal es mi amado tal es mi amigo después de escribirlo después de pañar a mente decir quien es su amado dice ella tal es mi amado tal es mi amigo y quiero aplicar todo esto hermanos en primera instancia hermanos estas descripciones del amado perfectamente apuntan a alguien con quien se tiene una comunión perfecta ella lo conoce se ve que hay intimado que está en su presencia y evidencia que entre los dos personajes existe una estrella relación así puede ser amado mi amigo por la reacción que hay estas palabras indican un grado de admiración se abre en sentido super nativo se resalta se le da gloria porque él es distinguido de una manera super nativa entre diez mil no podemos nomarlo literalmente es una frase que habla de una manera excesiva entre diez mil entre un mundo grande él se puede leer él se deja ver o no gloria respeto con siete manos que el texto habla de nuestro salvaje ¿por qué? porque en la práctica él es quien tiene todo esto y sólo él puede ser policial Dios en su santa palabra no podría decir que el hombre del ser humano sería un ser humano sólo él una expresión como la que dice en el texto no hay un ser humano por lo tanto él puede ser nuestro amado nuestro amigo la definición de la esposa corresponde a la persona que conoce perfectamente a su amado y que le toca una relación muy víctima cercana para dar detalladamente a las doncellas una imagen de él dice después de haber abrazado las partes su cabeza su cuerpo sus manos sus pies después de haber abrazado todas sus partes llegan del versículo 16 y dicen todo él policial es todo él él es el amado de ese amigo porque les ha demostrado a las doncellas que su amado aventara a demás que su amado está por encima de los demás que su amado tiene una preeminencia y un primer lugar sobre los demás eso lo que enseña este pasaje amados hermanos se desmota la super humildad se muestra el que sobresale el que tiene la preeminencia es decir el testo no da la idea de alguien que ocupa un primer lugar y ese debe ser nuestro Señor Jesús ese debe ser el que debemos conciar no retenar no retenar sino retenar perdón por eso lo apóstol Pedro dice primero de Pedro capítulo 2 versículo 7 que a los que creemos en él él es preciosa él es exitoso usted puede ver en el texto yo no puedo ver hermanos que ella tiene un deseo adriente intenso ella conicia ella anhela encontrarse con su amado si usted se va en el contexto anterior versículo 5 ella habría sido golpeado mire por por favor el título 2 ciclo 7 me hallaron las guardas que rondan la ciudad me golpearon me hirieron me quitaron mi manto de encima las guardas de los muros yo por eso lo juro para un señor de cruzalé si agradece a mi amado que me agradece a ver que estoy enferma mi amor es decir ella muestra un deseo adriente ella estaba pasando en ese momento por una experiencia difícil eso nos lleva a entender hermanos que a nuestro amado a nuestro real libertad enemigo debemos de buscarlo en todo momento seamos bien o estemos mal yo quiero decir a nuestros hermanos que una predicación sin Cristo no es predicación si predicamos sin traerse a mí los desmantamientos si no traemos a Cristo estamos predicando moralismo y no tendríamos necesidad de venir acá sería más suficiente una conferencia de psicología o algo por el estilo yo quiero que veamos a Cristo en este mandamiento yo quiero que en estas conferencias porque al salir de la soledad estos diez mandamientos nuestra vida vean a Cristo y estoy compartiendo el décimo la codicia y la malicia lo que quiero que ustedes se cierren en su corazón según dice el libro de la verdad es que solo Cristo es conciado solo Cristo es lo que le dejo de codiciar solo Cristo no más ella expresa la necesidad de su presencia de su indignidad ella ve que es todo suficiente todo suficiente y nosotros debemos de creer que es todo suficiente para nuestras vidas los demás los demás hermanos es secundar pasajeros del poder y algo muy hermoso que presenta el texto su paladar dulcisísimo reciclo de sus escenas ella está imparunada de él por su palabra y es que las palabras de Cristo nos atraen Cristo mismo y su palabra nos atraen y nos viene de traer y por lo tanto es que de ser concia santo 119 salmo 119 de mi ser ya le doy el versículo 119 3 ¿cuánto dices son a mi para dar tus palabras más que la mía en la mierda? no, no 119 dije amado pastor no, no 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 ah no si tomé otra encima yo dije salmo 119 del siglo 103 disculpen por favor ¿cuánto dices son a mi para dar tus palabras más que la mía en una hipócrita? el libro de que el capítulo se entra en la sala su paladar es exquisito delicioso la palabra de Cristo Cristo mismo su palabra debe representar o significar eso para nosotros Cristo y su palabra debe ser algo preciable en nosotros en el libro de cantar vemos como ella está anonadada por las palabras de su amado vemos una relación muy expresa muy íntima entre ese amado y ella y debe ser así entre nuestro salvador y nosotros una relación tan íntima que nos lleve a codiciarlo todos los días de nuestra existencia que no deseemos nada en la vida sino a él como dice el salmo 73 y con eso concluye hermanos salmo 73 salmo 73 versículo 25 dice a quien tengo yo en los cielos y no a mí y fuera de ti nada deseo en la vida los hablaciones dicen si estoy contigo nada deseo en la tierra amén yo quisiera que nos refugiáramos como dice la biblia de la sagénica si estoy contigo nada de cero en la tierra solo tu señor eres codiciable oremos para te damos gracias en esta mañana te bendecimos señor por tu perfecta palabra que nos guida a codiciar tu amor tu presencia como el señor el apóstol Pablo todas las cosas las tenía por basura fue despierto para ganar a Cristo al salir de este lugar señor yo le pido que tu nombre sea exaltado por la aplicación de esta enseñanza señor que solo añademos tu presencia que solo lo hicimos tu presencia tú eres lo más maravilloso que nos ha podido pasar en la vida haberte conocido así tú eres la más grande riqueza no hay un bien material por encima de ti tú viniste para darnos vida y una vida en abundancia y tu presencia es una vida abundante señor le damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús amén y amén Dios bendiga hermanos